Música La cerveza en particular porque además de que es refrescante y riquísima tiene un simbolismo como de amistad, de encuentro, así que nunca falta cerveza más en estos días de calor. Buscamos una cerveza común que podamos compartir, que tenga buena espuma, buen cuerpo. Que haya cerveza tirada es como una opción que no es muy común acá. De hecho de estar industrializada se entiende que cumple más con la cuestión de cantidad y no de calidad. Como que es más de verdad, por así decirlo. Música La diferencia es que la cerveza tirada es mucho más natural, se le siente mucho más el sabor, no se la filtra tanto a la cerveza, está bastante bueno. Bueno, la cerveza común es una cerveza industrializada, en donde intervienen varios procesos, procesos químicos básicamente. La cerveza tirada es una cerveza natural, tiene otro tipo de proceso. Este bar se caracteriza más que todo por lo que sale bien frío el shock. Estamos desde 42, 42 o 44 años. Música Música Para que se vaya tirando, para que se vaya llenando el vaso. Al final, se tira un poco de cerveza y se termina espuma. Y de ahí la vas regulando, gracias a Dios las canillas que tenemos, son canillas de doble acción con regulador, así que sale impecable, a dos dedos, como piden la exigencia. La cerveza se toma con dos dedos de espuma. La espuma también es importante porque ahí realza los aromas de la cerveza. La que más te pide generalmente, hay algunos que son, primera vez toman cervezas artesanales, piden alguna cerveza suavecita. La que yo recomiendo es una cerveza alcohólica, la Barley Wine, tiene 10% de alcohol, al principio amarga y te deja la boca dulce, tiene un retro gusto dulce. Yo trato de recomendarle otra cerveza que una cerveza suave que piden ellos. Muchos salen lo que es la Blanc, Colch, son cervezas que son más parecidas a las industriales, las cervezas conocidas, las embotelladas. Y después ya la gente se animó mucho, ya la conoce, ya está pidiendo mucha variedad. Lo que es lemon, las all day, que es una de las mejores cervezas que tenemos en este momento acá. Las scotch son coloradas, tienen muchas negras, así que piden muchísimo. La gente está buscando alternativas y nosotros estamos brindando esta alternativa ahora acá en Tucumán y la cual es una novedad y el tucumano en ese aspecto es muy curioso. Y siempre está dispuesto a los cambios y a probar nuevas cosas. Al tucumano por lo general le gustan las cosas nuevas, le gusta experimentar, probar cosas nuevas y por eso creo que nos eligen a nosotros antes que una cerveza industrial.